Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes Que perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que encontramos nuestros guantes Que encontraron sus guantes, queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Tres gatitos, entonces comeremos pay Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, 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 por toda la ciudad El claxon del camión hace pip, 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 pip El claxon del camión hace pip, pip, pip por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squik, 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 squik El asiento del camión hace squik, squik, squik por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu ruedas, prueba por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar El viejo rey Koul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Koul y sus tres violinistas El viejo rey Koul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Koul y sus tres violinistas Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana, al zoológico mañana, al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana, todo el día podemos jugar Vamos al zoológico, pero qué hay de ti, 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 puedes venir también, también Vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa, grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa, todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico, pero qué hay de ti, 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 puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los lonos que se están rascando, saltando alrededor y se están rascando Ve su cola, se están colgando, todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico, pero qué hay de ti, 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 puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando, su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando o no te podrás quedar Vamos al zoológico, pero qué hay de ti, 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 puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido, atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido, todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico, pero qué hay de ti, 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 puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día y nos dio mucho El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los hechos de la ciudad Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Mari tiene un corderito 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 Mari tiene un corderito Su lana blanca Como la nieve Donde sea que Marivá Que Marivá Que Marivá Donde sea que Marivá El cordero también irá La siguió a la escuela Un día La escuela Un día La escuela Un día La sigo a la escuela Un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora Aunque la profesora lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Él se mantenía cerca Esperó Esperó pacientemente 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 Esperó pacientemente Hasta que María apareció Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy Salta alto Osoteri, Osoteri Toca el cielo Osoteri, Osoteri Inclínate Osoteri, Osoteri Toca tus dedos Osoteri, Osoteri Apaga la luz Osoteri, Osoteri Di buenas noches Osoteri, Osoteri Hubo un granjero Él tenía un perro Y bingo fue su nombre B-I-N-G-O 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 Y bingo fue su nombre Hubo un granjero Él tenía un perro Y bingo fue su nombre I-N-G-O 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 Y bingo fue su nombre I-N-G-O Y bingo fue su nombre I-N-G-O 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 Y bingo fue su nombre I-N-G-O 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 B-I-N-G-O Pero él tenía un perro y bingo fue su nombre. B-I-N-G-O-B, I-N-G-O-B, I-N-G-O y bingo fue su nombre. A-B-C-D-E-F-G, H-I-J-K-L-M-N-O-B, Q-R-S-T-U-V, W, X, Y, Y, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V W, X, Y, Y, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Jack sea ágil, Jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Jack sea ágil, Jack sea rápido Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Cabeza, hombros, rotillas y pies 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 Y ojos y orejas y roca y nariz Cabeza, hombros, rotillas y pies 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 De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Dejálas quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Gulpid buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí, volvieron meneando sus colitas Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 La anciana Hubbard La anciana Hubbard Fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí Estaba vacía Y el perro no lo consiguió Fue con el frutero A comprarle fruta Cuando regresó Él tocaba la flauta Fue con el sastre A comprarle un abrigo Cuando regresó Él montaba una cabra Fue con el sombrerero A comprarle un sombrero Cuando regresó Alimentaba a su gato Fue con el barbero A comprarle una peluca Cuando regresó Él estaba bailando Fue con el zapatero A comprarle zapatos Cuando regresó Él leía las noticias La anciana Hubbard Fue a la alacena Para darle un hueso al perro Cuando llegó ahí Estaba vacía Y el perro no lo consiguió Las hormigas marchan Las hormigas marchan De uno en uno Hurra Hurra Las hormigas marchan De dos en dos Hurra Hurra Las hormigas marchan De tres en tres La pequeña a un árbol Se subió Y todas marchando Van hacia abajo Para oír De la lluvia Bum 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 Las hormigas marchan De cuatro en cuatro Hurra Hurra Las hormigas marchan De cinco en cinco Hurra Hurra Las hormigas marchan De seis en seis La pequeña varama Recoger Y todas marchando Van hacia abajo Para oír De la lluvia Bum 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 Las hormigas marchan De siete en siete Hurra Hurra Las hormigas marchan De ocho en ocho Hurra Hurra Las hormigas marchan De nueve en nueve La pequeña ve Que hora es Y todas marchando Van hacia abajo Para oír De la lluvia Bum 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 Las hormigas marchan De diez en diez Hurra Hurra Las hormigas marchan De diez en diez Hurra Hurra Las hormigas marchan De diez en diez La pequeña grita En finales Y todas marchando Van hacia abajo Para oír De la lluvia Quí, 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 quí Quí, quí, quí Ella perde un zapato Él perde el arco del violín Y no sabe qué hacer Quí, 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 quí Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato Bailará Quí, 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 quí Quí, 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 quí La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos, quí, 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 quí Quí, 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 quí Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Quí, 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 quí Ella perde un zapato Él perde el arco del violín Y no sabe qué hacer Quí, 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 quí Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato Bailará Quí, 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 quí La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos, quí, quí, quí Quí, 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 quí Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie Conecta con el tobillo El hueso del tobillo Conecta la pierna Sacude esos huesos El hueso de los huesos El hueso de la pierna Conecta la rodilla El hueso de la rodilla Conecta el muslo El hueso del muslo Conecta la cadera Sacude esos huesos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Los huesos, huesos secos Sacude esos huesos El hueso de la cadera Conecta la espalda El hueso de la espalda Conecta el cuello El hueso del cuello Conecta la cabeza Sacude esos huesos El hueso del dedo Conecta la mano El hueso de la mano Conecta el brazo El hueso del brazo Conecta el hombro Sacude esos huesos Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Los huesos, huesos van a caminar Sacude esos huesos 10 botellas verdes colgando en la pared 10 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared 9 botellas verdes colgando en la pared 9 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre 8 botellas verdes colgando en la pared 8 botellas verdes colgando en la pared 8 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde se le ocurre caer Ahora cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde se le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde se le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde se le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde se le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde se le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter, Saturno, Júpiter, Saturno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Un salto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, Jump Un salto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, Jump Un salto al estanque donde estaba más fresco ahora solo quedan dos ranas Tres 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 Dos ranas moteadas sentadas sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, Jump Jump, Jump Un salto al estanque donde estaba más fresco ahora solo queda una rana ¿Una? Una rana moteada sentada sobre un tronco comiendo los más ricos bichos Jump, Jump Un salto al estanque donde estaba más fresco ahora ya no quedan más ranas Tres 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 Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Tin-tan-tong, tin-tan-tong Estás soñando, estás soñando Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Tin-tan-tong, tin-tan-tong Estás jugando, estás jugando Hermano John, hermano John Papi está esperando, papi está esperando Es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, campanas de la escuela Tin-tan-tong, tin-tan-tong Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa, contando su dinero La reina en el salón, comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves, cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa, contando su dinero La reina en el salón, comiendo pan y miel La creada en el jardín, tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, un cuadrado Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras El granjero en el valle El granjero en el valle Ay, hola, daddy El granjero en el valle El granjero lleva la esposa El granjero lleva la esposa La mujer lleva el hijo La mujer lleva el hijo Ay, hola, daddy La mujer lleva el hijo El chico en la niñera El chico en la niñera Ay, hola, daddy El chico lleva la niñera Su niñera, la vaca La niñera, la vaca Ay, hola, daddy La niñera lleva la vaca La vaca lleva el perro La vaca lleva el perro Ay, hola, daddy Oh, la vaca lleva el perro El perro lleva el gato El perro lleva al gato, el gato a la rata, el gato a la rata El gato lleva a la rata, la rata lleva el queso, la rata lleva el queso El queso se queda solo, el queso se queda solo El queso se queda solo Marimero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar, 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 mar Un marinero fue al mar, 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 mar Un viejo búho sentado en un roble, cuanto más escuchaba menos hablaba, cuanto menos hablaba, más escuchaba Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble, cuanto más escuchaba menos hablaba, cuanto menos hablaba, más escuchaba Porque no somos como esa ave 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 Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como él Porque no somos como esa ave Poli puso la caldera Poli puso la caldera, Poli puso la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos a tomar el té Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse a tomar el té Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos a tomar el té Avi saca el hervidor, Avi saca el hervidor, Avi saca el hervidor a tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, Agrega crema y mermelada al pan, Agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té Gracias por ver el video.